Peto, ja, lo sintetice Desde aquella noche no se que me he pasado, esa tensión lo mejor de la situación fue Cuando nos miramos y sin pretexto pues, nos besamos y sin conocernos Luego rompió el bellaqueo y tu con el sateo mi deseo y no lo creo Cuando nos miramos y sin pretexto pues, nos besamos y sin conocernos Pero me gusta tanto y te quiero secuestrar, no te me pongan nerviosa, nadie se va a enterar Esto no es pa' enamorarse, aquí nadie va a enterarse, lo que pase queda entre tú y yo na' más It's me, por bien Cuando te vi al instante tuvimos química, peso en la boca se te fue lo de tímida sata Es peligrosa en la cama, conmigo lo que quiere es abrir las patas Siente la sensación, como te envuelve que ya tanto te doy duro que no te quita Te gustan las prendas, el jangueo, el limosén y terminamos en un hotel, cinco estrellas en la piscina Tú pasas en mi sing, tú pasas en mi song, y con ese swing me tienes loco Con tu pasas en mi sing, tú pasas en mi song, tú con ese swing me llevas loco Desde aquella noche no sé qué me he pasado, esa tensión, lo mejor de la situación fue Cuando nos miramos y sin pretexto, pues, nos besamos y sin conocernos Luego rompí el bellaqueo y tú con el sateo, mi deseo y no lo creo Cuando nos miramos y sin pretexto, pues, nos besamos y sin conocernos Baby, tú me gustas tanto y te quiero secuestrar No te me pongas nerviosa, nadie se va a enterar Esto no es pa' enamorarse, aquí nadie va a enterarse Lo que pasa es que era entre tú y yo na' más La cópila se atrae, carga con interés, no me conoce y quiere que la bese Uno, dos, pasas, es una nota casi que la calza Pa' dominar que eso es la terraza Dímelo a ver cómo le va, por mí esto se enciende Como tú sepas que muerde a ser bebe, yo no sé qué pretende Pero voy a que te daño la mente Pa' que tu cuerpo de mí siempre se acuerde Baby, tú me gustas tanto y te quiero secuestrar No te me pongas nerviosa, nadie se va a enterar Esto no es pa' enamorarse, aquí nadie va a enterarse Lo que pasa es que era entre tú y yo na' más Uh, 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 uh Tu paso es mi string, tu paso es mi song Y con ese swing me tienes loco Oh, oh, oh Con tu fase en mi cien, tu fase en mi son, tú con ese string me llevas en lo todo. Ritchie Witte. Con los viajeros, los viajeros. Directamente desde el área azul. Freddy, los Synthetizer, Beto Manuel, el compositor. Controlando la brilla, ya tú sabes la guía, puro material. Bueno mami, tú sabes que las cosas pasan porque tienen que pasar. Y tú fuiste la víctima, que tuviste que irte conmigo, ay, tú sabes. Acaso mami, haciendo ruido tuyo. Rap, pap, pap.